Air, la historia detrás del logo, es dirigida por Ben Affleck y cuenta la historia de Sony, un cazatalentos que trabaja para Nike durante los años 80s, y su objetivo es encontrar la nueva gran figura del básquetbol para que porte su marca. Pero no es una tarea fácil, ya que antes de que Nike fuera lo que es ahora, vivía bajo la sombra de marcas como Adidas o Converse. Pero cuando la división de tenis de básquetbol de la compañía corre peligro de ser cerrada, Sony apostará todas sus fichas en intentar firmar a Michael Jordan. Tuve la fortuna de ser testigo de ver la grandeza de Michael Jordan en los años 90s, un fenómeno tan grande que en esos tiempos todo el mundo veía el básquetbol y su equipo eran los Bulls solo por él. Ese era el poder de Jordan, por lo que aunque la película no muestra en ningún momento a Michael Jordan, más que con disfrutaje existente de la época, su legado es tan grande que no era necesario demostrarlo para entenderlo. Por lo que la historia recae en el personaje de Matt Damon, un personaje con visión y dispuesto a arriesgarlo todo por lo que creía. Una película que no solo te motivará sobre todo en su tercer acto, sino que también es un enorme comercial de Nike, que si están familiarizados con sus comerciales, la película utiliza el mismo método de frases motivacionales y escenas emocionales. Y todo esto no lo digo como queja, al terminar la película saldrás con una gran sonrisa, un excelente trabajo de dirección de parte de Ben Affleck, quien también cuenta con un papel como CEO de la empresa, con grandes actuaciones como la de Jason Bateman, pero quienes se llevan la película a mi gusto son Viola Davis y Matt Damon. En conclusión, Air es un enorme comercial de Nike disfrazado de una feel-good movie, que o sales motivado a no rendirte o terminarás comprando unos tenis. Yo por eso, a Air le pongo un 8.3. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub. Hasta la próxima.